Lina y nos hemos metido a la casita, digamos, como al chuzo, como decimos en Colombia. ¿A dónde están ellos todos? Ahora mi pregunta, ¿estarán todos conmigo? No, yo creo que los equipos están azul de un lado, rojo en otro, están separaditos. La cosa es, ¿nos dejarán entrar allá? Bueno, por probarnos no cuesta nada, ¿no? ¿Estamos? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Estás listo! A ver cuál es la curiosidad, creo que ya hayan peleado. Sí, ya están preparándose, no quiero interrumpirlos mientras están ahí haciendo el ensayo, pero miren, me imagino que estos están preparándose para salir a pelear. Ya están listos. Esto es español, así que vamos a traducir tarde. Ellos aquí están preparándose para ir a la próxima pelea. Así que básicamente los que están preparándose, los que están preparándose? Sí. ¿Puedes decirnos un poco sobre el entrenamiento de estos chicos? Hay mucho entrenamiento intenso, mucho trabajo de bajar, 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 y un montón de respira, un montón de peleas, un montón de preparación. Sí. Gracias. Gracias. Ok. Creo que están listos para salir. Vamos a mirar qué está haciendo el equipo azul. Vamos. Ya nos fuimos al equipo, ya vimos al equipo rojo, vamos a ver qué está haciendo el equipo azul. ¿Cómo se prepara? Lo prometido es que aquí estamos, aunque sea muy rapidito, pero aquí estamos. Pero estamos mostrando. Ok. ¿Quién está aquí por aquí listo? Pues mira, ellos ya han peleado, esto lo acabo de ver hace rato, este es el equipo azul. Están, supongo que lo del equipo azul que no han peleado están al fondo y estos son de aquí adelantito, son los que ya han peleado. Están ya preparándose para irse a casa, que fue lo que me han comentado que hacen al finalizar su pelea. A descansar, después de tanto trabajo, porque me imagino que son meses de preparación, ahora sí es hora de descansar, después de dar todo ahí en la jaula. Eso es cierto, pero ¿sabes qué? Sería bueno como tener, vamos a intentar traerlo a un peleador, a uno de ellos, para que nos expliquen más o menos cómo es su preparación, cuánto tiempo dura. Sabemos más o menos cómo es el de la mujer, porque tuvimos a nuestra querida Jackie, pero queremos saber si es la misma intensidad que lo viven los hombres. ¡Hola, chicos! ¿Cómo se va? ¡Buenos días! Tenemos una pregunta rápida, queremos saber un poco sobre el entrenamiento para la pelea, cuánto tiempo tienes que preparar para la pelea. ¡Buenos días! Tengo un entrevista con tu, pero como ustedes, como un equipo, ¿cómo prefieren estos hombres para ir a la pelea? ¡Oh, por el tiempo! ¡Oh, boi! ¡Oh, qué! ¡Jos tengo que preguntarme a preguntarme! ¡A la pregunta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuál es la preparación para estos hombres para ir a la pelea. Así que es Tom, es nuestro manager de Hard Knocks 365 en Sanford MMA. Él es todavía un amateur, obviamente, pero él es muy skilled. Él es en el nivel de la escena, skill-wise, para los amateurs. Así que nos dejamos el par con los pros. Los pros par con los títulos y los títulos a las 10.30. Él par con nosotros dos veces a la semana, y luego hace su propio entrenamiento Monday, Wednesday, Friday, drills, weights, todo eso. ¿Cuánto tiempo tienen que preparar antes de una pelea? ¿Vale, en modo de entrenamiento, solo entrenamiento? Sí, en el nivel profesional, es un poco más largo, de 8 a 10 semanas. Pero los amateurs, tienen que estar listos para ir a un momento de noticia. Así que normalmente están quedando en el gimnasio, siempre empujando, trabajando más. Perfecto, muchas gracias. ¡Hasta la próxima! Bueno, ya saben, señores, es definitivamente de 8 a 10 semanas, mucho tiempo. Pero si eres amateur, si eres de los principiantes, tienes que estar todo el tiempo entrenando. Así que ya saben, yo no se lo recomendaría porque como yo lo he vivido, o sea, he visto la cara a algunos, unos salen en muy buen estado, otros salen en peor estado, todo dependiendo del oponente. Y yo como hice el entrenamiento con José, tampoco digo que lo haga nuevamente, pero Lina, salgamos de aquí, dejémoslos a ellos prepararse para ahora sí irnos a ver más peleas. Muy bien, entonces vamos allá. Y bueno, pues bueno, cuando nos fuimos al camerino, estamos de vuelta otra vez con... Ella nos estuvo cantando aquí y... ¿cómo es tu nombre? Yo me llamo Cubana de Miami Mama. Ya lo saben, Cubana de Miami Mama. Supongo que eres cubana. Soy cubana y colombiana, pero me dieron el nombre cubana, yo me creía en Miami y el acento mío es bien duro con el cubichi, ahí la tiramos al cubano. O sea, que tu nombre es completamente cubano, es cubano. Bueno, es cubano porque me dicen cubana, pero con una cu, cubana. Ah, ok, pues qué bien. Y esto de cantar, o sea, te he visto cantar algo muy diferente a lo que normalmente habituamos a escuchar, ¿no? Claro que sí. Aquí es una pelea hoy y es un evento muy especial y la gente que tiraron este evento me invitaron a venir a cantar y yo con gusto lo vine a hacer porque eso es lo que me encanta hacer y aquí está muy bonito. Tú sabes, todo el mundo aquí está compartiendo con nosotros y bueno, hay que darle un poquito de fiesta y un poquito de la enflavor, ¿no? Claro, que no sea todo como estrés. Tú cómo... No, 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 peleando, tú sabes, dándose en uno al otro, hay que venir y darle un poquito de sexiness, ¿no? ¿Y tú cómo lo estás viviendo? ¿Estresada o relajada o...? Bueno, unos días son mejores que otros. Tú sabes, yo trato de balancearlo un poco, pero me gusta vivir la vida como venga y ahora estoy gozando. Pues muchas gracias, Cubana. Pues te vamos a tener próximamente cantando aquí más adelante. Seguro que sí. Pues ya sabes, no se pierdan un ratito más, la tendremos a ella de vuelta cantándonos otra de sus canciones. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. La winner of our main event by unanimous decision from the blue corner from Joe Tigers Fighting Sports we've got Kevin Lavaz. Fight Sports the Falls we have the best gym in the world. We're the future. We're the future, we're the future. That's right. That's awesome, my man. Congratulations. We're going to probably see you in the next fight, too, man. Again, great job. We've got a good heart. We've got a great camp, by the way. Stags and Limits for you. Make some noise for Kevin Avaz. Hola, Kevin, ¿cómo estás? Buenas, todo bien, todo bien. ¿Cómo te sientes después de esta pelea? Me siento más mejor, me siento como... Nosotros somos el futuro. El Tiger Foundation, nosotros somos llenos de tigres. Todos somos young, pero tenemos un futuro grande con mi coach. Aquí, él es que los ayuda a todos nosotros y al próximo nivel. Y solamente estamos aquí para llegar a la UFC. Excelente trabajo, de verdad. Te felicitamos. Y a ver muchísimos logros tuyos más. Gracias, gracias. Que tengas una feliz noche. Bueno, señores, Lina, ven para acá. Hemos llegado al final. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Yo, súper emocionada, encantada, o sea, mucha emoción. Y de saber que por aquí han pasado tantas peleas. Sí, claro. Han pasado tantas peleas, o sea... Tantos hombres con tantos sueños. Sabemos que todos ellos están empezando en su carrera, pero les deseamos lo mejor. Gran talento, mucha dedicación. Y ya saben, Hola TV está cubriendo todos sus eventos. Así que no se despeguen de Hola TV, el canal que sí se ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!